¡Ja, ja! ¡Mi megamofeta blarquiana devora a tu mosca mutante de pantano! Eh, vaya, apuesto a que esa no la viste venir. Eh, pero, ¿qué estás haciendo? Ja, que mate. ¿Qué? ¡Eso es trampa! Al contrario. Las reglas dicen que la megamofeta blarquiana tiene una reacción alérgica a la mosca de pantano durante dos turnos. Oh, ya está otra vez. Tiene usted muchísima suerte, pero... ¿sabe perder con elegancia? No sabría decirle, Maximilian. Yo nunca pierdo. Siempre hay una primera vez para todo. ¡Agente Clank! Ha perdido. Demasiado para el famoso agente secreto. ¡Aaah! ¡Mmm, espantoso! Trae el coche, Jeeves. Di cuidado con el asiento de eyección. ¡Je, je, 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 je! Sigan con nosotros y con el agente Clank. Ha estado fantástico. Sí. Genial. Cambia de canal. Pero el hombre dijo que no. Continuamos en directo desde Belden. Hace pocas horas, el planeta fue atacado por sorpresa por una terrorífica raza alienígena, los tiranoides. Puentes oficiales creen que un malvado supervillano robótico, el Dr. Nefarius, está detrás del ataque tiranoide. Como pueden ver, la Guardia Galáctica está luchando con valentía. Pero son inferiores a estos bichos tentaculares. Este tranquilo planeta podría quedar totalmente destruido en cuestión de horas. Darla Grash. Canal 64. Nos vamos a casa. Pero Belden está en la galaxia solana. ¿O otra vez el teletransportador gravimétrico? ¿Se trata del teletransportador de prueba? ¿El que construiste con chatarra, Blarquiana? ¿Vienes? Estamos perdidos. ¿Qué decías? Nada, nada. Ojalá no sea demasiado tarde. Esa debe de ser la Guardia Galáctica. Anda, un nuevo sargento. ¿Eh? Tome, sargento, coja mi arma. Hay demasiados. Vamos a morir. Qué alegría verle, sargento. Ese vehículo nos tiene inmovilizados. Alguien tiene que eliminarlo. Y ese alguien soy yo, ¿verdad? Tenemos voluntario. Tome, sargento, coja esto. Le cubriremos. Desde aquí. ¿Cuál es la situación? Los teranoides se han replegado a una base del sector F. Tenemos órdenes de entrar y eliminarlos. El sector F, a no, yo paso. Acabaremos todos hechos chatarra. Vuelva aquí, soldado. Hay un planeta que salvar. Señor, sí, señor. Señor, tenemos una transmisión del presidente. ¿Qué tal va en el frente, soldado? ¿Es usted el agente Clank? Saludos, señor. Estamos aquí para ayudarlo. Bien, es un honor. Y veo que ha traído a su chofer con usted. ¿Qué? No, 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 no. Un momento, señor. Agente, hay que detener al doctor Nefarius. Solo un hombre ha podido enfrentarse a él y seguir vivo. Acabo de recibir un informe confidencial sobre su paradero. Échele un vistazo. Hoy, Misterios de la Naturaleza tratará de la bestia arborícola de Florana. En lo más profundo de la jungla de Florana vive una criatura misteriosa. O quizá no. Es un misterio de la naturaleza. Yo vi cómo cruzaba nuestro campamento. Estaba en pelotas, gritaba y llevaba un plátano. O quizás no era un plátano. Podría ser un misterio de la naturaleza. La leyenda dice que esta misteriosa criatura es uno de los más grandes superhéroes que haya habido. Su reciente pasado le avergüenza y ahora... ¡Es un misterio de la naturaleza! No se vayan todavía, aún hay más. Deben encontrar a ese hombre. El destino de la galaxia depende de ello. ¿Estás seguro de que ese es el tipo que buscas, señor presidente? Porque parece un poco, como diría, chiflado. Puede que tenga razón, pero es nuestra mejor oportunidad. Sé que no me defraudarán. No lo haremos, señor. Oh, Ratchet, tenemos compañía. ¿Dónde? Detrás de ti. ¿Dónde? Detrás de ti. Muy gracioso. Te estás divirti... Esto es terreno sagrado. Pisáis un camino de muerte. Pe-pero... Camino de muerte. ¿Qué? No puede ser. Vale. Hemos pisado tu camino de muerte. Ahora dinos qué sabes sobre el Dr. Nefarius. ¿Eh? ¿Eh? ¡Dr. Nefarius! Dicen que eres el único que le ha vencido. ¿Eh? Este tío es más tonto que... ¡Capitán Quark! ¡Sí! ¡Capitán Quark! ¡Se acabó, Quark! Esto ya ha durado demasiado tiempo. Vale. Quark está completamente loco. ¿Y ahora? No te quites la máscara. Él cree que eres su nuevo líder. Genial. ¡Ja, ja, ja, ja! Llamada entrate. Aquí Capitán Sasha de la nave Fénix El presidente me pidió que les ayudara Eh... Hola Veo que han localizado al Capitán Quark Sí, lo tenemos, pero... Bueno... Se cree un mono Ya entiendo Tráiganlo a la Fénix a ver qué podemos hacer Cambio y corto Mira eso, Clank Menuda nave Bienvenidos a bordo, caballeros Vaya Impresionante, ¿verdad? La Fénix es el orgullo de la flota galáctica Está equipada con la última tecnología Entrenamiento holográfico Expendedores automáticos de armas Campo de tiro virtual Sistema de actualización Y hasta un VG-9000 de Gadgetron ¿Un VG-9000? Pues claro Comando Mavox Firework Pro Auriculares virtuales Y alfombrilla para el baile de gravedad C ¿Te casas conmigo? Bueno, está claro que el viaje ha sido duro ¿Por qué no descansáis un poco? Hemos preparado una área personalizada para Quark Así no andará por el medio Venid al puente cuando estéis listos ¿Cómo crees que le pasó esto? La vida de un superhéroe intergaláctico puede ser muy estresante Bueno, en fin Lo que dices es que este loco es la única esperanza de detener a Nefarius Estamos buenos Perdemos la señal Eleva la potencia ¿Ese no es el presidente? Han salido de la nada Invasión de fuerza tiranoide Han entrado en el complejo presidencial No podremos resistir mucho más Señor presidente Papá ¿Sigues ahí? ¿Papá? Ciudadanos robóticos de Solana La hora de vuestra liberación ha llegado Los robots hemos sufrido La intolerancia La estupidez Y el olor nauseabundo De las formas de vida orgánicas Pronto los robots serán libres e iguales Bajo mi benevolente Y magnónima mano De hierro Y en cuanto a las sucias formas de vida orgánica Mejor les hubiera valido no haber nacido Es todo por ahora Rumbo a Marcadia Velocidad máxima Nave de colonización para asalto planetario Vamos allá Nos veremos en Marcadia Me alegro de verle El complejo presidencial está al otro lado de la ciudad No os dejéis ver Los tiranoides están por todas partes Buen disparo señor Ha aterrizado una segunda oleada de tiranoides Están atacando el complejo por el lado opuesto Nos vendría bien tu ayuda La tenéis Sígueme a la nave Agente Clank Impresiona casi más en persona que en Holovideo Y nunca vi a un chofer pelear como usted lo hace Hijo ¿Quién dice que no hay gente dispuesta a ayudar? ¿Verdad Clank? Sasa me ha hablado mucho de usted No se equivoque hijo Ella no está a su alcance Sasa me ha puesto al corriente de The Quark Vamos que cree que es un mono Ha perdido la memoria señor Bien Entonces tendrán que encontrársela Nuestro jugador estrella debe volver al partido ipso facto ¿Está claro? Sí señor Mi hija dice que sabe usted usar las manos Ratchet Yo le juro que nunca El escudo láser de la ciudad cayó durante el ataque Sin él estamos totalmente expuestos Envíe a alguien a repararlo pero ha desaparecido Deben ustedes volver a hacer operativo el escudo Sí señor Lo haremos Anda así es Al ¿Ya lo tienes controlado? Silencio Me estoy concentrando ¿Qué de...? Es un videocómic de Quark Perdona Es una novela gráfica interactiva y documentada ¿Y usas la red defensiva de la ciudad para jugar a un videojuego? Es fácil He sorteado la seguridad con un adaptador X-Matrix 626 Y reprogramado el subprocesador gráfico No, no, quiero decir... Clank, tú le entiendes Creo que hay un bucle en las bobinas de inducción del procesador de señales DB3 Imposible Ejecute una operación recursiva en la matriz ¡Eh! Aquí hay un bucle Ya sé lo que voy a hacer Una colección ¿Nos dejas este videocómic? Tratadlo bien Es la primera edición Podría ayudar a Quark a recuperar la memoria Energía restaurada Mira y aprende, Clank Así es como actúa un héroe de verdad Estas son las aventuras reales del Capitán Quark El más grande superhéroe que ha conocido la galaxia ¿Funciona esto? Meticulosamente reconstruidas por nuestro equipo de investigación Gracias a testigos oculares, cotilleos, una gran especulación y una bola mágica En los primeros días del quinto equinoccio solariano La galaxia solana estaba aterrorizada por un famoso pirata conocido como Capitán Estrella Negra ¡Eh! ¿Alguien más sin antojo de fritos? A pesar de estar en la flor de su juventud, el Capitán Quark ¡Eh! Ya era una leyenda viva Los derrotaba con un palo Pero ninguna aventura previa podía haber preparado a Quark para su encuentro con el aterrador Estrella Negra y su tripulación de... ¡Oh, vamos! Dile que esto es una rata Es fantasmas, piratas, robóticos Parece que la lectura no es su fuerte, ¿eh, profesor? Sí Ahora comenzamos con la sección interactiva del episodio 1 Botín ante las narices del espectador Bueno, ya he trabajado con basura antes, pero esta historia se lleva la palma ¿Piratas, robots, fantasmas? ¿Acaso nos toman por idiotas? ¡Eh, profesor! ¡A trabajar! Una vez más, los ciudadanos de la galaxia solana debían sus vidas al intrépido valor del admirable hombre oculto tras la Q Con gran reticencia, Quark aceptó una triste suma por sus servicios y donó ese dinero de inmediato al Fondo de Becas y Ayudas de Quark Organización que ofrece donaciones y... chicas bien dotadas a los necesitados... llamados Quark Tengo un gran corazón Señor presidente Sí, recibí la cesta de frutas, gracias Resulta que soy alérgico a las pasas ¿Quién lo iba a decir? ¿Eh? ¿Están atacando Blackwater City? Sí, señor, voy en camino Las emocionantes y verídicas... Seguro, aventuras del Capitán Quark continúan en el episodio 2 Bueno, ¿quién es ese apuesto diablo? Parece que Quark ha recuperado la memoria ¡Eh! Este vestidor no es para los cerdos, pero ¿qué producción de pacotilla tenéis entre manos? Es él, no hay duda Puede que tarde algo en adaptarse Mientras tanto, tengo una misión que es perfecta para vosotros Parece que hay un prototipo de dispositivo holográfico que puede disfrazar al usuario de tiranoide E incluso hacerle hablar el tiranoides Solo me lo parece a mí o huele a plátano En fin... Resulta que el aparato es el gran premio de esta semana en Nación Aniquilación Echarle un ojo Hoy en Nación Aniquilación Presentamos una nueva Vista de la Muerte Vista de la Muerte, Vista de la Muerte, Vista de la Muerte Y la víctima de esta noche... Digo, el concursante... ¡Fred! Fred es contable en Gatietron Y afirma que una vez le estalló un rayo mórfico en los pantalones ¡Qué campeón! Vamos a ver a qué tiene que enfrentarse La cosa no tiene mala pinta, ¿verdad? ¡Buena suerte, Fred! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente! Otro día, otra batalla ¡Preparados para la acción! ¡Muy bien! Nuestro primer concursante... Es un mecánico de cohetes en paro Que afirma haber salvado a dos galaxias Pero todos le conocen como el arrogante chofer del agente secreto clan ¿Cree que si se hace pasar por un tiranoide Resultará más atractivo a las mujeres? ¡Hey! Den una cálida acogida a... ¡Ratchet! Ratchet intentará ser el primer concursante Que sobreviva a la pista de la muerte ¡Primer concursante! ¿Estás listo? ¡Vamos allá! ¡Cuesta creerlo, amigos! ¡Ha superado la pista de la muerte! ¡Y el premio será entregado por la encantadora Courtney Gears! ¿Qué les parece, amigos? ¡Mucho más atractivo! ¡No te alarmes, Sasha! ¡Es Ratchet! ¡Vaya! Ganaste el disfraz de tiranoide Está muy bien hecho En fin... Creo que hay algo que tenéis que ver los dos Registro de Quark Entrada 101-301 Tras acabar solo con la amenaza de la protomascota Y renovar el centro de pruebas de Megacore Decidí centrar mis esfuerzos En proteger las especies en peligro de la jungla de Florana Pero cuando supe que el Dr. Nefarius se había hecho con el poder Se reveló mi verdadero destino El entrenamiento necesario para volver a estar en forma ha sido muy duro Y mi mente rebosa de brillantes conceptos Aunque aún añoro el olor agridulce de aquellos sumios compañeros He de volver a mis deberes como el más virtuoso y grande héroe que haya conocido ¡La galaxia! ¡Capitán Quark! No te vas a creer esto Pero el presidente ha puesto a Quark al frente de la lucha contra Nefarius El nuevo comandante ha convocado su primera reunión Será mejor que vuelvas a la Fénix enseguida De acuerdo Esto no suena nada bien Damas y caballeros Hoy, Helga Bienvenidos a la Fuerza Q Han sido convocados porque cada uno de ustedes es experto en un área concreta Al domina la electrónica Es que tiene nervios de acero Y Helga es experta en seducción Todos habéis demostrado ser dignos de portar la Q Hace años derroté yo solo al doctor Nefarius Pero cual grano en el trasero de la galaxia Nefarius ha vuelto Nuestra primera misión será Infiltrarnos en su base secreta del planeta Aquathos ¿Qué es imposible? Quizá para una estratega mediocre Os presento Mi brillante plan Ratchet y Clank bucearán hasta el sistema de alcantarillado y lo recorrerán El agua residual les llegará hasta la cintura ¿Qué? Por favor, no quiero preguntas hasta el final de la presentación Tras infiltrarse en la base Los agentes se separarán Clark entrará por el sistema de ventilación Donde colocará y usará su monodispositivo autónomo de plátanos dirigidos O... Emeta Mientras, Ratchet usará sus extensos conocimientos del idioma y costumbres tiranoides Para ganarse la confianza de los sanguinarios guardias Finalmente, nuestros agentes accederán a la oficina de Nefarius Robarán todo lo que no esté clavado al suelo Y saldrán de la base sin ser vistos Menuda locura Pero... Debería de funcionar Llamada Oh, no Clank, amigo ¡Me matas! ¿Perdón? Intento rodar una película Pero el señor Divo no aparece por ningún lado Estoy ocupado con una misión de seguridad galáctica Vale, vale, lo cojo ¿Quieres una caravana mayor? Hecho ¿Quieres un masaje diario? Hecho Te necesito en el set isofacto, capis? ¡Ah, estás! ¡Oh, para partirse! ¿Sabes que puedo verte, granujilla? Ah, sí ¿Y ahora? Ya se inventará algo Tenemos trabajo Skid ¿Qué estás haciendo aquí? Mi nombre en clave es La Sombra, tío Me especializo en operaciones a oscuras He pensado que mi ayuda os podría ser útil Eh, gracias, Sombra Pero creo que lo tenemos todo controlado Está bien Cogeré mi programa de pirateo Y regresaré al barco ¿Pirateo? Eh, bueno, ¿sabes? Pensándolo bien Creo que nos encantaría tenerte en la misión, Sombra Genial Esto va a ser fantástico ¡Ah! Shh Clank, ¿has oído eso? No estamos solos Eh, eh, chicos Yo, eh, olvidé dar de comer a mi pez Os veo después en... ¡Ah! Vaya Pero si son mis dos mejores clientes Slim Cognito ¿Qué estás haciendo tú aquí? Tuve un pequeño roce con la poli Por un cañón de succión mejorado Vendido por error a un menor Juro que el chico aparentaba 18 En fin Necesitaba buscar un lugar menos visible para mis negocios Supongo que vosotros seguís en el mercado Bien Veamos qué tenéis El conducto de ventilación Aquí debemos separarnos Sí Bueno Supongo que es hora de ponerse el disfraz E ir con mis nuevos amigos Buena suerte Te ayudaré si puedo Deberías de haber leído el manual de instrucciones Fue un placer conocerte, Ratchet No hagas el mono El mono Estamos en una misión importante Ratchet Necesito que tiendas el puente en el cruce G5 ¿Por qué has tardado tanto? Clank ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿No íbamos a vernos en la superficie? Creí que podría ayudarte Bueno Puedes ayudarme buscando la oficina del Dr. Nefarious Veamos Vaya Mira esto La colección de holovideos del agente secreto Clank Este tipo es fan tuyo Pensarlo Me pone nervioso He descargado un mapa estelar encriptado Al sabrá decodificarlo Genial Volvamos a la Fénix Vaya Deja vi Oh vosotros otra vez Justo a tiempo Esta es una de las cloacas más inmundas y apestosas de la galaxia Poca gente se atrevería a pisar un lugar como este Pero yo Yo no me canso de él Ya Nosotros solo estábamos de paso Puede volver a... Lo que estuviese haciendo Eh Si encontráis cristales de cloaca os pagaré por ellos en gritones Le estoy haciendo algo especial a la parienta Cristales de cloaca Ajá Lo tendremos en mente Ah Recién salido de los intestinos de una meboide rey Ese es el último Por fin puedo hacerle a mi esposa el collar de cristales de cloaca que siempre quiso ¿Qué son los cristales de cloaca exactamente? Eh Eh Creadme es mejor que no lo sepáis Bueno chicos ya nos veremos Un día de esto Siento interrumpirle señor Pero quizá quiera saber que alguien ha entrado en su base ultra secreta de acuatos Imposible Si usted lo dice Parece que han robado un disco de datos Bueno debo irme ahora Me reclama la lavadora ¿Quién ha cometido este atropello? Creo que el capitán Quark o algo así ¡Quark! Oh Yanis Siempre serás el amor de mi vida Alguien debería mirar de eso ¡Quark! Ese estúpido no pretenderá enfrentarse conmigo Vender a imbéciles en su propio juego es lo suyo señor Le apoya no obstante un grupo de agentes de élite llamado la Fuerza Q ¿Qué? Hay que parar a esa Fuerza Q Destruirlos Erradicarlos Aniquilarlos Lo pondré en la lista Justo después de planchar la ropa Bien equipo Creo que lo adecuado sería una felicitación Después de todo Mi plan ha funcionado aún mejor de lo esperado Y bien Eh... ¿Así se hace tío? No ha sido nada Solo hago mi trabajo Ahora sé de dónde vienen los tiranoides Podré poner fin a la amenaza alienígena de una vez por todas Dejando a un lado mi propia seguridad He urdido un ingenioso plan de ataque contra tiranilandia Primero me apartaré para que Ratchet haga caída libre Y elimine los lanzamorteros que se encuentran en el área de aterrizaje Una vez silenciados los morteros La nave de colonización descenderá Entonces Ratchet cogerá el vehículo de asalto Se abrirá a paso Hasta las cuatro torretas de los cañones de plasma Y las destruirá Una vez eliminadas las torretas Ratchet dirigirá personalmente el asalto de la base enemiga principal De acuerdo Adelante Sí, tú ponte ahí delante Ah, sí, hola Me estaba preguntando ¿Qué vais a estar haciendo los demás cuando yo esté siendo acribillado? Estaremos controlando la situación Atentamente Desde aquí De hecho estaremos almorzando en el bufé de la cubierta 5 Toca pastel de carne Pero te estaremos animando a cada paso del camino Sí, colega, estamos contigo Sí, es un plan excelente Bien hecho, Ratchet Voy hacia allí con la nave Adelante, Ratchet Cruza ese puente A terminar el trabajo, Ratchet Adelante Capitán Quark Primero vuelve usted milagrosamente Y ahora derrota a los tiranoides en una espectacular batalla en su propio planeta ¿Cómo explica estos éxitos? Valor Compasión Atractivo arrollador Músculos de acero No, en serio Para ser héroe de héroes Hay que tener algo más que carisma Y una mente táctica y lúcida No podría haberlo hecho sin... Estas super armas Era el tiranoide más grande que jamás hayas visto Como un crucero estelar y con el doble de potencia de fuego No tenía escapatoria Venía directo hacia mí Se acercaba cada vez más ¿Qué podía hacer ahora? Seguía acercándose Clic, clic Mi blaster se atascó No puede ser ¿Qué pasó luego? Sí Sigue Nos tienes en Asquas Así que Esta es la poderosa Fuerza Q De la que tanto se habla ¡Patético! Podría aniquilaros a todos Y ni siquiera me sacarían en el semanal del supervillano Cierto, señor Pero le haría un favor enorme al mundo de la moda En cuanto a ti, agente Clank Te tengo reservados grandes planes ¡Ja, ja, 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 ¡Hall! ¡Adelante! ¡Hola! Alguien acaba de transmitir un holograma al barco. Necesito saber la procedencia de la señal. Veamos. Retrorrastreando la señal. Una encriptación alto de seis pasos. ¡Aficionados! ¡Y esta! ¡Se emitió desde un centro del planeta DAX! ¡Accediendo a sus archivos! ¡El planeta DAX! ¡Ajá! ¡He encontrado algo sospechoso! ¡Y estoy con ello! Hoy viajaremos al interior del enigmáticamente de uno de los mayores malvados de nuestra galaxia, el Dr. Nefarius. Haremos un tour por esta base secreta del planeta DAX, donde se encuentran las superarmas más peligrosas de la galaxia, como el temible afrolizador de arco iris. Dr. Nefarius, hemos disfrutado mucho con sus trabajos, pero ¿qué les diría a los que dicen que sus últimos planes galácticos no son sino más de lo mismo? ¡Los aniquilaré a todos! Lorenz, cuéntenos algo sobre esta superarma ultrasecreta que se está fabricando en el planeta DAX. Bueno, super es mucho decir. Y en cuanto a lo de arma, eso son palabras mayores. Sin embargo, tenemos una bella vista del océano a la tarde acero. Se prepara el Dr. Nefarius a una inminente dominación de la galaxia o esta superarma no es más que el último delirio de un maníaco. No se lo pierdan en Semanal del Supervillano. Lo que Nefarius está haciendo en DAX no puede ser bueno. Iremos a ver. ¡Sí! ¡Bienvenidos! Así que habéis venido a echar a perder mi curso una vez más. Solo pretendíamos coger los aparatos y luego largarnos. Tenemos que pillar una nave. ¡Ja! ¡Los mismos cobardes de siempre que buscan cómo huir fácilmente! Cuando superéis las pruebas del curso tendréis los aparatos. Vale, entonces cogemos los aparatos y nos largamos. ¡Pero bueno! ¡Mira qué chulito se pone! Quizá prefieras enfrentarte a Elga en combate. Veremos si sigues igual de chulito cuando parezcas una uva. ¡Pasa! Bueno, quizá la próxima vez. ¡Gallina! Mira, por aquí debe de haber un fan de Kourney Gears. ¿Kourney qué? Venga, colega, ¿recuerdas la muñeca en la entrega de premios de Nación Aniquilación? Ah, esa que tiene unas razones de importancia. Bueno, no es la estrella de pop más conocida de la galaxia por su entonación. ¡Qué raro! Parece que acaban de usar este ordenador para editar uno de sus vídeos. ¡Oh! ¡Vamos a verlo! Esto, o sea, porque puede haber una pista o algo. Sí, ¿cómo estáis chicos? ¡Soy Kourney Gears! ¿Podéis sentirme, robots? ¡Yo os siento! I see the future, now what do I see? Robots going crazy across the galaxy. Cats and organics, they're soft and squishy. The time is now, where robots must be free. ¿Queréis ser libres? ¡Vos gritar conmigo, sí! ¡Sí! This goes out to all you robots across the galaxy. It's time for you and me to rise up and strike back. Don't stop until we dominate. Won't you feel great when we exterminate all organic life? ¡Vaya! Vaya, la señorita Gears podría estar del lado del doctor Nefarius. ¿Quién lo iba a decir? Con lo dulce e inocente que parecían los vídeos. Bueno, menos en aquel de... Podría tener información de los planes que urde Nefarius. Ah, claro. Y si ganamos ese gran premio de nación a la equinación, podremos hablar con ella otra vez. Este terminal debería darnos acceso privilegiado a todos los proyectos de Nefarius. He encontrado algo. Me temo que no tiene buena pinta. Bioaniquilador. Ah, ya veo lo que dices. ¿Qué hace exactamente? Esa información ha sido borrada. ¿Y dónde está esa cosa? Paradero desconocido. Sin embargo, una gran nave de transporte salió de aquí ayer. Y se dirigía al sistema lunar de Ovani. Las lunas de Ovani. Mejor será que vayamos a ver. ¿Cómo se usa esta cámara como se llame? ¡Qué latazo! ¡Eh, Ratchet! ¿Qué pasa? Hola, Skid. ¿Podemos hablar con Sasha? Sasha y Quark están reunidos con el presidente, tío. Me han dejado a cargo del barco. ¿Qué? Digo, entiendo. Bueno, está Al. Ha salido a comer. ¿Helga? En la sauna. ¿El mono de Quark, quizá? Bueno, dile a Sasha que Clank y yo hemos ido tras una pista a las lunas de Ovani. ¿Las lunas de Ovani? Creo que no os vendría mal llevar refuerzos. Cogeré mi equipo y os veré aquí. No, no, no. Genial. ¡Cobertura! ¡Oh, un herido! Ya está, Skid. La lucha ha terminado. Sí. Digo, no. Eso apesta, tío. Habría llegado antes, pero me encontré con una fuerte resistencia. ¿Tropas enemigas? Bueno, no exactamente. La cola de la hamburguesería Galaxia iba muy lenta y... En fin, parece que esa última luna está rodeada por un campo de desintegración de clase Omega. Lo que esté pasando ahí no puede ser bueno. Con las herramientas adecuadas podrían manipular ese generador y desactivar el campo. ¡Menuda suerte que me haya traído esto! ¡Atrás, tío! Yo soy un profesional entrenado y demás. No intentes esto en casa. ¡Oh, tío! ¡Está roto! Un momento, da igual. Una llamada de la Guardia Galáctica. Sargento, están atacando Blackwater City. Han salido de la nada. La situación es muy... Eh, es... Bueno, lo tenemos chungo, señor. Salpad vuestras vidas. Señor, necesitamos ayuda inmediata. ¡Vaya! Tendré que cancelar ese viaje en tabla flotante a Blackwater City. La Guardia nos necesita. ¡Vamos! Eh, yo enseguida os alcanzo, chicos. Creo que esto me llevará algún tiempo. De acuerdo. Avísanos si surge algo. Esa estuvo cerca, sargento. Gracias por el refuerzo. Me encontré estas botas gravitatorias cuando oía de los tiranoides. Creo que son de tu talla. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para Ratchet y Clank, que llevarán a casa una primera edición de un videocomite quark. Y para presentar el gran premio, la increíble, incomparable, inaudita, Kurnikech. Si hacemos esto bien, nos llevará directamente al Dr. Nefarich. Mejor déjame hablar a mí. Es un honor para usted conocerme. Digo, conocerla. Yo a usted, señorita Kurnikech. Todo mío. Es usted incluso más encantador en persona que en la pantalla, agente Clank. Guardo algunos secrequillos que podrían requerir su investigación en persona. Eh, sí. Informaré de su interés a las autoridades competentes. Oh, agente Clank. Siempre sabe qué debe decirle a una mujer. ¿Sabe? Haría lo que fuera por actuar en una de sus solos películas. Eso podría arreglarse, señorita Gears. Si usted quisiera revelar información sobre el paradero del Dr. Nefarius. ¿El Dr. Nefarius? ¿Ha estado usted ocupadillo, no es así? Sí, consígame ese papel y le diré todo lo que quiera saber. ¡Genial! Pásese por los estudios de All Star. Geeves, activa el mecanismo cobertor. De buen grado. Ahora nos ves, ahora... ¡Oh, no! ¡Corten! ¡Corten! ¡Se acabó! ¡Es la última vez que estropeas mi decorado, chaval! ¡Hacer cestos! ¡Estás despedido! ¡Que venga el mono! Te veré en la caravana, Clank. ¡Tu nuevo compañero, agente Clank! ¡Vale! ¡Dejemos la escena de persecución! ¡Directos a la gran finale! ¿Te has leído el guión que te envié? Eh... Primero escapas por poco de una serie de situaciones, a vida o muerte, bla, bla, bla. Entonces derrotas al terror de Talos, bla, bla, bla. Finalmente rescatas a la varonesa interpretada por la encantadora Kurni Kills. ¡Vale! ¡Y a acción! Así es un día de trabajo. ¡Corten a revelar! ¡Ha estado genial, chicos! ¡Raritanio de taquillas seguro, Clank! ¡Hasta a los críticos les encantará! ¿No te imaginas qué emocionante es ser rescatada por un pedazo de aleación de titanio como tú? Quizás ahora me cuentes qué planea el Dr. Nefarious. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no le preguntas tú mismo? ¿Qué pasa? Tengo un regalo para ti, pichancito mío. ¡Te dije que no me llamaras más así! ¡Limítate a traerme a Clank! ¡Claro, querido! ¿Dónde estoy? ¿Hay alguien ahí? Parece que... ¡Agente Clank, por fin nos conocemos! ¡Qué gran honor! He seguido todas tus hazañas desde la primera misión. La derrota de las perigosas bestias robanentes de la Dimensión X. Creo que ha habido un malentendido. El agente secreto Clank es un personaje ficticio que interpretó en los solo bits... ¡Mentira! ¡Sucias mentiras! ¡No puede ser! ¡Eres el hijo del tío de mi primo! ¡Tira! ¡Eres el héroe de los robots de la galaxia! ¡Y aún así reniegas de tu destino! ¡Eliges inclinar la cabeza ante los blandengues! ¡Es que no te enorgulleces de lo que eres, Clank! ¡Las formas de vida orgánica tienen tanto derecho a vivir como nosotros! No veo ninguna razón para excluir... ¡Yo te daré la razón! ¡Únete a mí y juntos mandaremos sobre toda una galaxia de robots! ¡O rehúsa y sigue traicionando a tus congéneres y acompaña a tus queridos blandengues al oscuro agujero del olvido! Clank ya tendría que haber vuelto... ¿Por qué tardará tanto? ¡Ah! ¿Clank? ¿Dónde has estado? Creí que te había pasado algo... Estaba... Lubricándome los engranajes... ¡Vaya momento que has escogido! ¿Y Kurnigis? Kurni se ha ido del planeta... ¿Qué? ¿Y Nefarius? ¿Te dijo ella dónde estaba? El doctor Nefarius está a bordo de un crucero llamado Leviathan ¡Ah! Ajá... Buen trabajo, Clank Pues llamaré a Sasha y le diré que siga a ese crucero estelar ¡Hola, tíos! ¡Eh, Skid! ¿Cómo va la vigilancia? ¡Genial! Acaba de pasar hace un rato un yate de lo más fardón y tío a que no sabes quién iba dentro... ¡Kurni Kiers! ¡Oh, oh! ¿Te ha visto? ¡Qué va! ¡He estado fuera de la vista pasando inadvertido! ¡Soy una sombra, colega! ¿Estás seguro de que era ella? ¡Claro! ¡Si esto me firmó en la camiseta! ¿Sabes cuánto vale esta camiseta ahora? Skid, sal de ahí Un momento, tío Viene alguien Oye, troncos Si habéis venido por la camiseta, la puja empieza en 300 quitones ¡Calma, colega! ¡Oye! Skid está en peligro Mejor será que regresemos a las lunas, Giovanni Este es el laboratorio de pruebas del bioaniquilador Veamos qué ha estado haciendo Nefarius ¡Vaya! No sabía que fuera tan viciosilla, señorita Kiers Es que nunca te callas Vale, cerraré el pico Tío, los chicos no van a creer ¡Sí! Destruir a todos los plantenes, tío ¿Qué? ¿Han convertido a Skid en robot? ¡Eso es imposible! No para el doctor Nefarius No tengas miedo, Ratchet La transformación no duele Ah, demasiado Además, creo que te gustará ser un robot Veamos si peleas mejor de lo que cantas Estrella del Pop Desechable Desechada ¿Estás bien, Clank? Transmisión desde la Fénix Crucero estelar de Nefarius localizado Está repostado en el puerto estelar de Zeldrin Quark ya está en camino hacia allí Podría ser una trampa Creo que Kurnigirs nos la estaba jugando Aún así podría ser nuestra única ocasión de detener a Nefarius Nos reuniremos con Quark en el puerto estelar Ten cuidado, Ratchet Vamos, Clank Volveremos a por Skid más tarde Eh, destruir a todos los blandengues Y tal Creo que ya hemos hablado de dejar atrás lo que pasó en la jungla Era época de celo ¿Cómo podía saber que era tu hermana? Eh, 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 eh ¿Cuánto tiempo lleváis ahí esperando? Demasiado Bueno, eh, basta de hacer el ganso y a trabajar Con esta lanzadera nos infiltraremos en el crucero sin que nos vean Una vez allí buscamos a Nefarius y acabamos con él ¿Listos, chicos? Me lo pido ¡Ay! ¿Pero qué está haciendo? Aparta, yo conduzco Ah, no, gracias Prefiero llegar allí de una... Retírese, soldado Es tu capitán quien te habla ¿Capitán? Espera No te sientes sobre el mando Demasiado tranquilo No me gusta Una vez más Mi brillante plan Ha pillado desprevenido al enemigo Mensaje recibido ¿Qué es eso, Clank? Nada Tenemos que separarnos y buscar la nave Pero recuerda Nefarius es mío Si no lo cogemos nosotros antes Vamos, Clank Vamos a resarcirnos de lo de Skid Adelante, caballeros Les estábamos esperando La chusma ha llegado, señor Capitán Quark Ha cogido un poco de peso desde la última vez Sí, pues a Kurnigios no pareció importarle Eso es lo que lo hace tan bueno, Janice Lo sientes Mi corazón palpita como loco Esta es mi parte favorita del día Yo reiré el último Te he atraído hasta aquí Para que seas testigo de tu destrucción Iniciada secuencia de autodestrucción Prepárate a morir Lorenz Teletranspórtanos Enseguida, señor ¡Lorenz! ¡No me hace gracia, Lorenz! ¿A qué esperamos? Esta nave puede estallar en cualquier momento Creo que he visto algo importante No puedo irme sin ello ¡Os veré en la lanzadera! Vamos, Quark ¿Deprisa? Debemos irnos ya No sin Quark Él nos habría esperado O eso creo Muy bien por él ¡Espera! Estoy... Estamos todos muy contentos De que hayáis vuelto enteritos ¿Detectasteis alguna otra nave Abandonando el crucero estelar? ¿Alguna cápsula? ¿Otra lanzadera quizás? ¿Algo? Lo siento, Ratchet Lo oímos todo por el intercomunicador No había otra opción Quark murió como un héroe Nos divertíamos tanto en el curso de gimnasia Hasta las tantas de la mañana El capitán tenía tantas... Cualidades increíbles Que no sé por dónde empezar ¿Por ejemplo? Vale, pues era muy... Alto Y tenía un estilo único para... Vestirse Y también tenía... Una gran barbilla Con un hoyuelo Que parecía un trasero Bueno, pues... Creo que ya os he aburrido bastante Acabo de oír lo que ha pasado Quería ofrecer mis condolencias al equipo ¡Qué tragedia la pérdida de Quark! Era un auténtico héroe Valiente Honrado Bueno Y humilde Vaya sarta de ton... Quark se ha ido Pero su indomable espíritu de heroísmo Vive en cada uno de vosotros La fuerza Q hará que nuestro capitán Se sienta orgulloso Adelante, chicos Vino esto en el correo para Quark Es el capítulo 4 de su serie de videocómics Habría querido que os lo quedara Gracias, Al Esto podría darnos una pista Sobre los siguientes pasos de Nefario ¿Qué es lo que se ha ido? ¿Qué es lo que se ha ido? De este miserable planeta Eso lo dejaría muy claro, señor Cuando el capitán Quark se encontró a los aneboides por primera vez Enseguida ejecutó el plan de respuesta de emergencia Número 2 Eh, alto Un momento A continuación procedió a detener el tiempo Mientras coordinaba las defensas de la ciudad Desde el aseo de señoras De la hamburguesería Galaxia Deme eso Se lo está inventando todo Bien ¿Por dónde íbamos? Desde el momento del aterrizaje Supe que la situación exigía un ataque frontal Sin dudar me apresuré a entablar un heroico combate Con la monstruosa horda de ameboides Con sus ameboides derrotados El doctor Nefarios no tenía más opción Que huir avergonzado a Blackwater City No será la última vez que nos veamos Llevaré a cabo mi venganza Aunque me lleve un millón de años El doctor Nefarios tenía razón en una cosa Él y Quark volverían a verse Y antes de lo que él creía Pues un gran héroe como el Capitán Quark No se detiene ante nada en nombre de la justicia ¿Qué? ¿Contuve la respiración? Episodio 3 La sombra del robot Durante seis días El Capitán Quark se aferró al barco Cual excremento de pájaro espacial verde Finalmente el barco llegó a su destino Un laboratorio robótico secreto En el planeta Magmo Aprovechando su dominio Del antiguo arte del disfraz Quark se coló en el laboratorio Sin ser descubierto ¿Alguien ha pedido una pizza? El plan de Quark era perfecto Pero nuestro héroe desconocía Que sus movimientos estaban siendo vigilados El famoso Capitán Quark No podría ser tan estúpido Así Hasta los imbéciles babosos Pueden triunfar en ciertas áreas Señor Por ejemplo En la ciencia loca ¿Desea usted que lo aniquile? Deja que venga Le tengo preparada Una sorpresita Me acabó, Nefarious Nunca Soy el genio más grande Que ha conocido la galaxia Tú no eres rival Para mí Ah, muy gracioso Solía derrotar a tipos como tú en el instituto ¿No venía tu cita para la graduación en una casa que decía ¿Pilas no incluidas? Dime Piénsalo un momento Nos hemos visto antes, ¿verdad? No No Dime No Claro que no La clase de biología del señor Hothel Ah, siempre he odiado la biología Eso es Así que tú eras el bicho raro ¿Recuerdas que solía borrar la pizarra con tus pantalones? Sin quitártelos encima Ah, qué tiempos Me sacabas tres tallas, estúpido zoquete Siempre fui grande para mi edad Tenías 26 años Dime ¿Qué tal si recordamos los viejos tiempos? Creo que puede decirse que hemos visto el fin del doctor Nefarious Es hora de celebrar otro trabajo bien hecho El peligro no había terminado Pues al eliminar una amenaza contra la taxia Quark había creado otra aún más terriblemente La rival Episodio 4 Deja Q y todo otra vez Tras derrotar al doctor Nefarious en el planeta Magmos Quark regresó a su piso de Metrópolis Para un merecido descanso Oh, Lance Es hora de que sepas la verdad El niño no es tuyo ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es el padre? Oh, tu gemelo malvado Engelbert Pero, Janice Yo soy Engelbert Engelbert Es hora de ponerse en forma Oh, está bien Mientras En un elevado tejado Sobre las bulliciosas calles de Metrópolis La hora de mi venganza ha llegado Adelante mis robóticos siervos Destrozad esta ciudad Tráedme la cabeza del Capitán Quark 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 Pagarás por esto Lo siento ¿Qué dices, retaco? Esto no ha acabado, Quark Juro que algún día Volveré para acabar contigo Y destruir Metrópolis Del todo Ajá Deja que te dé un consejo Nefarius Una retirada a tiempo Y así, Quark Creyó que la amenaza Contra la galaxia Había terminado Para siempre Pero Parece que faltan Algunas páginas Gracias, profesor Ya me ocupo yo A partir de aquí Y así termina La más grande historia De valor y heroísmo Jamás contada La verdadera historia Del triunfo del Capitán Quark Sobre el nefario supervillano Conocido como Bueno El doctor Nefarius ¿No queréis desbloquear Los trajes secretos de Quark? Usaré los códigos de activación A ver Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Círculo, cuadrado, cuadrado ¡Lleva un tutú! Metrópolis Ahí será el primer ataque De Nefarius ¿Estás segura? Tiene mucho sentido Nefarius intentó destruir Metrópolis hace años Pero Quark lo detuvo Nefarius juró que volvería Y terminaría el trabajo Algún día Ahora que tiene su arma secreta Está listo para atacar Poner rumbo a Metrópolis Ojalá no sea demasiado tarde Ya está en marcha El doctor Nefarius Debe de estar por ahí Seguro que todo está bien, Clank Quizás Sal debería mirarte De los circuitos ¿Te gusta entonces mi creación especial? Clank Se llama Clunk Al tonto de tu amigo Parece que le cae muy bien Mira que si cambian el nombre de tu serie a Agente Secreto Clunk ¿Has oído eso, Lawrence? ¿Qué ocurrencias tienes, señor? ¿A que sí? Soy genial Hoy presenciarás el nacimiento de una nueva era He conspirado durante años Sufriendo incontables decepciones Pero nada habrá sido en vano Nunca lo lograrás Ratchet pondrá punto final a tu locura El único final que verá Ratchet Será el de su propia vida Y tú lo verás en primera fila Es la hora, Lawrence La hora de mostrar el futuro de esta galaxia El futuro que yo he elegido Disculpe, ¿ha dicho algo, señor? Dispositivo de activación Ahora Contempla el capítulo final del destino de la galaxia La edad de los robots ¡Tú eres mi robot, querido! ¡Cogía, suelta en chispas! ¡Acenza! ¡Ap! 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 ¡Lórense! Oh, claro Esa fue su audición para Ídolo Galáctico, ¿verdad? Me equivoqué Lo siento mucho Por favor, señor Continúe Mira, Clank Es el Dr. Nefarius Y su mayordomo Y tienen a Clank ¿Te han... ¿Cogido prisionero? ¿Pero y eso? Jojojojojojojojojojo Supongo que debería sentirme bastante estúpido Imagino que no hay posibilidad de que él sea el Clank malo, ¿verdad? Sí, lo sospechaba Me estoy riendo tanto hoy que me duele el costado Debo admitir, Ratchet, que has demostrado ser un adversario más capaz que el imbécil de Quark Pero tengo una galaxia que conquistar y no puedo detenerme Es una pena que no vayas a vivir lo suficiente como para ver a todos tus congéneres exterminados ¡Muy bueno! Ya te haces una idea Lo siento, Ratchet La culpa es mía Déjalo, Clank Nefarius ha hecho esto y va a pagar por ello Por Metrópolis y por lo que le hizo a Quarkia Skid Tú y yo nos vamos a encargar de ello Vámonos de este planeta antes de que acabemos muertos O algo peor Gracias de nuevo, Sargento Los chicos y yo queríamos darle algo para agradecerle que nos salvara el pellejo Todos han participado Le hemos cogido este mapamatic Vaya, sois los mejores chicos Hace unas horas bioaniquiladores han devastado Metrópolis Los artefactos han desaparecido y su paradero actual se desconoce Entre los ciudadanos ha cundido el pánico tras conocerse que el doctor Nefarius está planeando nuevos ataques por toda la galaxia Estamos en directo desde Mercadia con el presidente galáctico Señor presidente, ¿cómo afectará el ataque de Metrópolis a sus posibilidades de ser reelegido? Me alegra que lo pregunte Nuestro estudio demográfico indica que los robots alcanzarán el 100% de la población galáctica dentro de una semana Sin duda, esto es buena señal para mi reelección Porque, como bien sabe, yo soy en parte robot No puedo creerlo Todos actúan como si Nefarius ya hubiera ganado Quizás sea así Si no encontramos esos bioaniquiladores, todos seremos robots Bueno, no es que haya nada malo en ello Un momento Antes de que estallara el crucero ¿No dijo Quark que estaba buscando algo? Sí Solo es una posibilidad, pero hay que intentarlo El crucero se estrelló en el planeta Zeldren Iremos al lugar del impacto Quizá encontremos lo que estaba buscando Una cápsula de salvamento Debe de proceder del crucero Y mira, huellas Alguien más ha salido vivo de esa nave Se nos han escapado por poco Este multigancho de bolsillo sigue caliente Se acaba de hacer una llamada con el comunicador de emergencia Hay algo grabado Taxi Supernova Yo necesito que un taxi me recoja de inmediato Vaya, debe de ser mi día de suerte ¿Y dónde quieres que te recoja, preciosa? Estoy en el planeta Zeldren Busque el enorme crucero estelar siniestrado No tiene pérdida ¿Crucero estelar siniestrado, eh? Pareces una chica que sabe cómo divertirse ¿Qué tal si tú y yo nos vamos a la ciberdisco luego? Cuidado amigo, no sea descarado conmigo Lo siento, no he podido evitarlo Es decir, una mujer como usted Con ese vestido Oh, esto Es lo primero que he cogido ¿Y a dónde se dirige? Se lo diré cuando lleguemos Y si no habla de esto Con nadie recibirá otros cinco gitones Ah, una cosa más ¿Tiene por casualidad sitio libre para esta cosa? Un sensual multigancho B20 Esto mejora por momentos Debí de imaginármelo ¿Que Quark tenía una hermana? ¿Eh? No, no Que aún sigue vivo Ese era Quark ¡Oh! Pero, ¿por qué no regresó a la Fénix? Quiere que creamos que está muerto No me gusta, Clank Hasta que no sepamos qué se propone Será mejor no contarlo Si la Fuerza Q averigua que Quark nos abandonó Perderían la esperanza Lo entiendo No me gusta Pero, lo entiendo Eh, ¿qué tiene ahí? Un disco de datos Quark, debe de haberlo cogido del crucero estelar Debió de regresar a por él Volvamos a la Fénix y decodifiquémoslo Hola, sargento Estábamos pensando que quizás querría venir aquí con nosotros Al planeta Lidia H22 cumpleaños Hacemos una fiesta Vaya, pues parece más una batalla que una fiesta Ya te dije que no vendría Vosotros quedaos por ahí Yo iré en cuanto pueda Eh, sargento, aquí ¿Qué te...? Mola, eh Es una teleplataforma Muy buena para escapar Tome, tengo una de sobra Eh, Al, ¿qué pasa? Veamos La matriz neuronal de este simulacro autónomo Conserva una huella de la psique original de la plantilla Encrustada en su núcleo Eh, me he perdido después de... Veamos Quiere decir que quizás sea posible invertir el proceso Tío, 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 menudo viaje Genial Eh, supongo El... Hemos recuperado un disco del crucero de Nefarios ¿Puedes decodificarlo? Por supuesto Hmm... Sí ¡Uh! Encriptación asimétrica de tipo mega Por fin un desafío digno de mis habilidades Oh, por cierto Hallamos algo interesante en las dependencias de Quark Oye, si es otro de esos lascivos multiganchos No quiero ni... Es un videocómic de Quark Concretamente, el quinto episodio de la serie del Doctor Nefarius Pero, como todo el mundo sabe Solo se publicaron cuatro números Ni siquiera mis colegas del club de fans de los cadetes de Quark Saben de este Y son auténticos fanáticos No sé si me entendéis Sí, yo sí Gracias, Al, lo comprobaremos Esta es la verdadera historia que el Capitán Quark deseaba que no se conociera El no autorizado, no censurado y totalmente increíble capítulo perdido De la serie de cómic de Quark Se aconseja discreción al espectador Deja que te dé un consejo, Nefarius Una retirada a tiempo Y así, Quark creyó que la amenaza contra la galaxia Había terminado para siempre Pero se equivocaba de pleno ¡Culos arriba! ¿Alguien ha dicho algo? ¿Por qué has tardado tanto? Estaba eligiendo cortinas nuevas para la cámara de torturas Son de cerciopelo con un laminado dorado Oh, a mí me parece que dan mucha vida Eso no importa ahora Coge a Quark y larguémonos de aquí Enseguida, señor Oh, Quark No conozco a ningún hombre como tú Después de ti ya no me gustarán los demás Sí, eso dicen todas ¡Ay! ¿Dónde estoy? Estás en mi prisión secreta A la espera del más ingenioso y depravado castigo que pueda imaginar Vamos, Lorenz Es la hora de mi masaje Oh, muy bien Utilizando su antena como llave Quark acabó finalmente por abrir la puerta de su celda Casi lo tengo Pero su fuga no pasó inadvertida Oh, oh Tras huir por los peros de las garras del doctor Nefarius Quark abandonó la vida pública Lo cierto es que Quark se refugió en su escondite secreto del asteroide Trang Aterrado ante la idea de que el doctor Nefarius cumpliera su promesa de venganza Cuando Nefarius no reapareció Quark dio por hecho que todo había acabado Y volvió a su carrera de notorio superhéroe famoso Pero la galaxia volvería a ver al doctor Nefarius ¡Ay! ¿Qué quieres que estás haciendo, zoquete? No se mueva, señor Este proceso es muy delicado Bueno, eso debería funcionar Adelante, pruébelo ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están mis brazos? ¿De quién es este culo? Oh, culpa mía, señor Lo siento mucho ¡Lore! Oh, Janice Oh, Lance Oh, vaya Vamos a tener que arreglar eso Uno de estos días Debí suponer que Quark solo decía tonterías Pero, ¿por qué iba a mentirnos Quark? Tío, Quark es un impostor, un farsante Puedes preguntárselo cuando lo veamos Según este videocómic Quark tiene un escondite secreto en el cinturón del asteroide Tran Tengo la corazonada de que ahora está allí Dice que quiere venir con nosotros De eso ni... Un momento, ¿sabes hablar, sí, Mico? Bueno, me defiendo ¿Y ahora qué? Dice que tienes orejas de castor estercolero de Florana Ya, muy gracioso Ya veremos si sigue riéndose cuando averigüe que su amigo Quark trabaja con Nefarius Impostor Seguro que Quark nunca... Se alió con Drek, ¿no es verdad? Y sé que no necesito recordarte el asunto aquel de la protomascota ¿Quién sabe de lo que es capaz? Quark Eh, amiguitos, ¿cómo me habéis encontrado? Encontramos tu videocómic secreto, Quark Oh, aquel... Bueno, no espero que lo entendáis Seguro que me miráis y pensáis Daría cualquier cosa por un cuerpo así Por una sola gota de ese magnetismo animal Un ápice de ese impecable... Podemos ir directamente al final Eh, a ver, ¿dónde estaba? Sexy, encantador, brillante, músculos de acero Ah, sí Pero a pesar de mi apariencia exterior de perfección Bueno, yo... En el fondo no eres más que un cobardica No, no exactamente Cuando escapé del crucero estelar esquivando la muerte por un nanosegundo De repente me di cuenta de algo muy importante Podía haber muerto Yo, el Capitán Quark Imagina una galaxia entera sin... Mí ¿Y todo para qué? ¿Para que trillones de personas pasen a ser robots? ¿Quién soy yo para decir quién debe ser robot y quién no? Eres patético, Quark No puedo creer que una vez te admirara Vámonos, Clank La gente de esta galaxia te necesita, Quark Creen en ti Tú puedes darles esperanza Tienes la posibilidad de redimirte y convertirte en el héroe que siempre quisiste ser ¿Qué quieres hacer? ¡Ratchet! ¿Dónde habéis estado? Pues hemos... No igual Están atacando a la Fénix Los escudos están... ¡Sasa! Al 40% Los sistemas de mantenimiento... Creo que están... Abordando la nave Lo que había en ese disco preocupa a los valles Cualquier cosa para recuperarlo Oye, Pete Gordo Si no vuelvo a verte Quería decirte que... Ya no hay... Señal Activa el teletransportador gravimétrico Pero bueno, cuánto tiempo sin vernos Yo también me alegro de verte ¿Todo bien? Sí, muy bien Llegáis justo a tiempo ¿Hubo suerte con el disco? ¡Ah! ¡Suerte! Dice Al descifró el encriptado El disco tiene una copia completa del plan de ataque de Nefarius Pretende atacar un planeta tras otro Y no dejar más que robots a su paso El bioniquilador está tan bien protegido Que Nefarius está convencido de que no podemos detenerlo ¿Y podemos? Calculo que las posibilidades son de una entre 63 millones Un cara o cruz Eh... Eso es... Bueno, pues no está tan mal El bioniquilador está programado para recargar sus células de energía tras cada ataque Ahora mismo está recargándose en el planeta Koros Y Ratchet El siguiente objetivo Es Belding ¡Mira! Ahí está Pero ¿Cómo vamos a eliminarlo? El arma mayor que tengo ni siquiera bollaría esa cosa Pues necesitamos una más grande Sí, claro ¿Dónde vamos a encontrar semejante con...? Encontrada ¿Eh? Vaya Sí Con esto sí podremos Si puedes meterme en el centro de mando Anularé el sistema de objetivos y podré controlar ese cañón de iones Vamos ¿Agente Clank? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué crees que estás haciendo? Después de todas esas solopelis Hay una cosa que ya deberías de saber No se provoca al agente Clank ¡Colak! Llamada de la Fénix Buena puntería, Clank Acabas de salvar innumerables vidas Pero aún no hemos acabado ¿Eh? Al acaba de terminar de decodificar el disco Nefarios ha construido en secreto un segundo bioaniquilador Un nuevo modelo aún más peligroso que el que acabas de destruir ¿Dónde está? Nefarios tiene un centro de control en el planeta Milon Creemos que allí está el último bioaniquilador Custodiado por un ejército de robots Pues habrá que apresurarse Tened cuidado chicos Esta vez Saben que no hay espalda Llegamos tarde ¡Entra! ¡Ahí está! Nefarios ha iniciado la secuencia de lanzamiento Si esa cosa llega al espacio ¡Bildim verá su final! Eso no va a pasar ¿Tú otra vez? Pagarás por tu insolencia miserable roedor ¿Vas a lamentar? Lo siento Nefarios Tu vuelo ha sido cancelado ¡Ah! ¡Lorence! 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 ¿En qué puedo ayudarle? ¡Aniquílalo! ¡Era broma! Este es mi contestador holográfico Deja tu nombre y un mensaje breve ¡Tadam! ¡Vale! ¡Lo haré yo solo! ¡Me has vencido! ¡Me has vencido! ¡Vale! ¡No tengo más remedio que abandonarme a tu merced! ¿En serio? ¡Eh! ¡Digo! ¡Eso es Nefarios! ¡Tu reino del terror! ¡Por fin! ¡Idiota! ¡Lorence! Es importante señor Casi es la hora de Mísor ¡Adelante! ¡Transformación! Lo llamo Odisea de un bajo ¡Ahora! ¡Lorence! Si insiste ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Créetelo! ¡Dame, favor! ¡Oh! ¡Qué humillación! ¡Vencido por unos blandengues! ¡Aaah! ¡Nunca lo superaré! ¡Aviso! ¡De donación de reactor en 60 segundos! ¡Lorence! ¡El teletransportador! ¿Tiene algún destino en particular, señor? ¿Qué más da? ¡Sácanos de aquí, basta! ¡Lorence! ¿Qué? ¡No han sido 60 segundos ni de lejos! ¡Adiós! Asistimos en directo al estreno de la última holopelícula de la serie del Agente Secreto, Klan El ambiente aquí es totalmente electricizante Hay miles de seguidores que intentan atisbar a sus estrellas favoritas ¡Adiós! 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 Agente Klan... Parece que la suerte te ha abandonado... ¡Ha llegó la hora de la despedida! Tus trucos no te servirán esta vez, agente Clark Llevo esperando este momento desde hace mucho Y ahora voy a volarte en mil pedazos ¡Qué tono es todo encima! Bueno, al menos no tiene monos en la cara Ni lo piense siquiera ¿Cómo que no podemos teletransportarnos a un planeta? Me temo que hay demasiada distancia, señor Quizás si se hubiese molestado en especificar un destino ¿Cuándo será posible? Estoy seguro de que dentro de poco Unos cinco o diez millones de años ¡No! ¡No puedo creerlo! ¿Y ahora qué? Y no sabrá tocar la batería, ¿verdad? ¡LORENX! Saludos, cadetes de Quark Soy el Capitán Quark Y os enseñaré todo lo que necesitáis saber Para jugar una partida multijugador ¡Empecemos! Las partidas multijugador pueden jugarse en pantalla dividida O en modo online Los jugadores se dividen en los equipos rojo y azul El objetivo de una partida multijugador es capturar la base del equipo contrario Para capturar una base hay que destruir sus dos torretas defensivas Teletransportarse dentro y destruir el núcleo de energía ¡Ah! ¡El olor de la victoria! Esto es un nodo Los nodos son objetivos neutrales que cualquier equipo puede capturar Suele haber varios nodos repartidos por todo el mapa Para capturar un nodo hay que girar la megamanivela hasta que este sea de tu color Cuando capturas nodos tu equipo obtiene ciertas ventajas Como vehículos, robots, armas especiales, torretas de vulcano y puntos de regeneración El modo multijugador permite conducir dos vehículos distintos El turbodeslizador y mi transporte favorito, la nave flotante Todos los vehículos pueden llevar hasta dos jugadores, un conductor y un artillero El radar, situado en la parte inferior derecha de la pantalla Muestra las posiciones de compañeros y enemigos cercanos Pulsa R3 o Select cuando desees ver un mapa del nivel a pantalla completa Si te matan en una partida multijugador, reaparecerás en el campo de batalla tras unos segundos Puedes elegir entre reaparecer en cualquier nodo controlado por tu equipo o en tu base principal Unirse a una partida online es fácil Selecciona juego rápido en el menú principal multijugador Y aparecerás automáticamente en una partida con jugadores de tu mismo nivel Muy bien, ya estás listo para salir ahí y patear unos cuantos traseros ¡Adelante cadete!